En el último día oficial de campaña electoral de cara a las elecciones internas, las encuestas de intención de voto siguen mostrando en el Frente Amplio un favoritismo hacia Daniel Martínez. Carolina Cose, que aparece en segundo lugar, tuvo esta semana un protagonismo especial cuando compartió con el nacionalista Jorge Larrañaga el segundo debate televisivo entre precandidatos de esta contienda electoral. En esa ocasión, la ex ministra de Industria defendió las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del Frente Amplio y evitó ingresar en polémicas específicas a partir de los planteos que le realizaba su contrincante. Después de ese mojón, que fue evidentemente importante para ambos, pero en especial para Carolina Cose, que es una debutante en la política de campaña, ¿cómo encara las últimas horas? ¿Cómo se planta frente al domingo? Vamos a conversar con ella. Ingeniera Carolina Cose, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde la encontramos a esta hora? Por ahora me encuentran en mi casa, pero por unos breves minutos. ¿Cómo son sus días en esta época de campaña? ¿A qué hora arranca y con qué tipo de actividades? Bueno, hoy arranqué bastante temprano, a las 7 de la mañana, acá desde casa, con varios medios. Ahora, dentro de un rato, me voy a repartir listas, que vamos a salir a repartir listas por 18 de julio. Después creo que tengo televisión y después tengo una actividad con los jóvenes en el bar Los Girasoles sobre la importancia de la participación de la mujer en la política. Creo que va Lucía también y no me acuerdo qué más. Pero ¿y cómo termina? ¿A la medianoche, a las 11 de la noche, en las últimas horas de campaña? ¿Qué hace? Estoy con los jóvenes. Ah, esa es la actividad. Sí, esa es la última actividad que tengo hoy, por ahora. Quiero felicitarlos por el programa que anunciaron que van a tener mañana con la Corte Electoral. Me parece muy importante que se difundan todas las dudas que la gente tiene desde ese punto de vista, verdaderamente. Sí, creo que es un servicio que vale la pena brindar. En esta ocasión en particular, hemos comprobado con Romina, en el intercambio con los oyentes, que efectivamente hay todavía una cantidad de preguntas y confusiones, ¿no? Sí, las internas en particular generan más dudas, ¿no? Verdad, la gente cree que tiene que ser adherente. En fin, hay dos elecciones en realidad acá, una nacional y otra departamental. Está muy bueno. Lo felicito. ¿Qué balance hace del debate del martes, Ingeniera José? Bueno, yo creo que es muy bueno. Yo estoy acostumbrada a debatir desde mi militancia gremial, mi participación en equipos diversos, mis visitas al Parlamento, debatir también como integrante de un gobierno, ¿verdad? Y ahí en ese debate, con un cronómetro, yo tomé algunas definiciones políticas, porque pasó que en muchos temas, diría que en todos, el senador hablaba de temas fuera de tema. Entonces yo tenía que definir si le contestaban las cosas que no estaban dentro del capítulo que correspondía, o si me centraba en lo que era el título del debate, que eran dos modelos de país. Entonces, en realidad, muchas veces pasé por alto observaciones de él que estaban fuera de lugar, porque no correspondían al tema, y cuando entendía que estaban en el tema, le contesté, pero el cronómetro seguía corriendo, y realmente esa es la definición que tomé, y seguramente sacrifiqué forma en función de contenido. Esa es la explicación que da usted a la crítica que ha recibido de que en realidad no debatió, de que usted fue a no debatir, sino a exponer las ideas, la defensa de los gobiernos de frente amplio y algunos planes. Me llamó mucho la atención que, por eso en algún momento, por ejemplo, me acuerdo en el capítulo de Economía y Desarrollo, empecé a decir exactamente, bueno, yo quiero seguir hablando de Economía y Desarrollo, porque en realidad el senador planteaba otras cosas. Entonces, cuando él cometió un error muy grosero con el tema de los tambos, yo escuché y me di cuenta enseguida que era un error. Y definí, realmente lo definí muy rápido, no me voy a detener en eso, porque me parece que tampoco hacía, yo quise mantener un clima de respeto. Usted se refiere a cuando Larrañaga dijo que en Uruguay estaba cerrando un tambo cada 40 minutos. Después reconoció, ayer mismo en la entrevista que hicimos acá, reconoció que había sido una confusión. Sí, sí, me di cuenta que era un error muy grosero y, digamos, no quise, digamos, interferir con un clima que yo quería que fuera de respeto. Y cuando sentí que del otro lado ese límite se traspasaba, también lo ignoré, porque creí que había que mantener un clima de respeto. Y tomé esa definición, ¿verdad? Con un cronómetro adelante, si el tema correspondía lo contestaba, y si no correspondía seguía con los contenidos. Sí, en definitiva polemizó poco. Dio la impresión de que usted utilizaba cada uno de los tiempos que tenía para continuar desarrollando el planteo inicial que había hecho del tema correspondiente, ¿no? Porque el tema es miliano, dos modelos de país. Entonces, si estamos hablando de un tema, y aparecen 27 observaciones de otros temas que van a venir después, bueno, cuando llegue a esos temas, y ahí me volví a aparecer otro de esos temas. Entonces, tomaba una definición porque tenía un cronómetro adelante, y seguramente ahí satisfiqué forma, satisfiqué espectáculo, pero bueno, me centré en los contenidos, y yo creo que mucha gente lo agradeció. Romina, ¿qué ibas a decir tú? Ingeniera Cosa, le iba a preguntar, ¿cómo lo preparó al debate? ¿Qué le implicó en lo que venía haciendo su trabajo? Bueno, lo que hicimos fue que los equipos primero definieron cuáles iban a ser los temas que se iban a tratar, y lo que hicimos fue resumir cuáles han sido nuestras propuestas a lo largo de esta campaña. En todos los temas de los que hablé, hemos hecho propuestas, las he hablado en todos los comités, el desafío estaba en explicarlas en tres minutos o en un minuto. Entonces, había determinadas cosas que para mí era muy importante poder decir porque las resumen fuertemente. ¿Y cree que esta instancia que protagonizó el martes le suma a su campaña? No lo sé. Para mí, a lo que me sumó es a mi responsabilidad de defender un proyecto de país, que creo que acá estamos hablando de dos modelos de país, y que, bueno, me parece que en eso sumo mucho, y es el objetivo de mi campaña. Yo no estoy haciendo una campaña para mí, estoy haciendo una campaña para defender un modelo de país, que es el del Frente Amplio. Las últimas encuestas siguen dando la preferencia por Daniel Martínez en la intención de voto. ¿Cómo se planta usted frente a esos números, frente a esos informes que están consolidando, digamos, un liderazgo? Mirá, las encuestas en este momento, después de la análisis, no mire las últimas encuestas porque la verdad que tengo una agenda muy intensa. La descifra es la que está en pantalla en este momento. Martínez 40%, Cose 23%, Andrade 12% y Vergara 12%. Entre los simpatizantes del Frente Amplio le da a Daniel Martínez 48%, a usted le da 26%, a Óscar Andrade 16% y Mario Vergara 10%. Y entre quienes dicen que van a votar, Martínez tiene 44% de intención de voto, usted 25%, Andrade 19% y Vergara 12%. Esperemos, porque lo que yo creo que están dando todas las encuestas, no solo las referidas al Frente Amplio, es que el panorama no está definido en ningún partido. Porque la base que tienen las encuestas para estas elecciones es bastante móvil, porque el voto no es obligatorio. Y eso quita un poco de certeza, bastante. Así que veremos el 30 de junio. Yo estoy muy contenta con la campaña que hemos llevado adelante. Hemos llevado una campaña muy personal. Recién hace 4 o 5 días que estamos pautando en radio y televisión. Toda nuestra campaña estuvo centrada en contactos con la gente, en reuniones con mucha gente, con muchos comités y en elaboración de propuestas. Y la verdad que estoy muy contenta con esa forma de hacer política y es la que voy a continuar haciendo el lunes después del 30 de junio. Para mí, esto no es un proceso de actividad política que termina. El lunes después del 30 de junio, pase lo que pase, me va a encontrar reunida con mi equipo, planificando agenda para seguir ayudando al Frente Amplio. Pase lo que pase. Eso lo tiene completamente decidido. Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión anterior. Esta precandidatura para ustedes es el lanzamiento, es el inicio de una nueva etapa en su vida, en su vida política en especial. No, esta precandidatura la estoy llevando adelante porque yo estoy convencida que el Frente tiene que ganar y yo creo que puedo ayudar a eso. Creo que el Uruguay se enfrenta a una enorme cantidad de desafíos y tiene una gran cantidad de oportunidades y yo creo que puedo ayudar a conducir ese camino. Por eso estoy aspirando a la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio y lo que digo es que pase lo que pase, voy a seguir siendo tan Frente Amplista como siempre y el lunes después del 30 de junio me voy a reunir con mi equipo para planificar actividad, cualquiera sea lo que haya pasado el domingo. Ese es un punto interesante. Cuando usted dice me voy a reunir con mi equipo, ¿quiere decir que se va a reunir con su movimiento político? No, me voy a reunir con toda la gente que realmente con un gran compromiso me ha ayudado, me ha acompañado a los comités, ha conversado conmigo de política, con quienes hemos elaborado propuestas, eso es mi equipo. Sí, pero yo sigo con la curiosidad que apareció ya más de una vez en entrevistas que hicimos. ¿Cómo imagina usted su futuro? A ver, se lo voy a plantear en términos muy simplificados. ¿Ha nacido el carolinismo o el coseísmo en el Frente Amplio? ¿Hay un movimiento que la va a tener a usted como líder? Por ahora no me lo planteo. La verdad que tengo, Emiliano, toda mi energía en el día de hoy y toda mi energía en la ciudad del Frente Amplio de aquí al 30 de junio y después. No me lo planteo por ahora y le prometo que en cuanto me lo plantee, se lo voy a decir. Bueno, anotamos entonces. Y con respecto a la fórmula presidencial, ¿qué reflexión ha hecho usted con su equipo? Está el debate a propósito de qué papel va a ocupar usted en esa fórmula. Hipótesis número uno, ¿usted gana? La respuesta ya está, usted es la candidata a la presidencia de la República. Hipótesis dos, usted queda segunda. ¿Efectivamente es viable que usted vaya como candidata a vice? Tres cosas. Si yo ganara la interna, que es para lo que he trabajado, me gustaría que me acompañaran la fórmula cualquiera de mis tres compañeros, porque yo aprendí en esta campaña que se precisa mucho sacrificio y compromiso. Creo que hemos renovado la unidad. Creo que los frenteamplistas aplauden esta renovación de unidad. Nos aplauden cada vez que aparecemos juntos y eso está bien. Y por lo tanto, creo que cualquiera de los tres va a tener ese sacrificio y compromiso y que haremos un buen equipo de aquí en adelante. Así que esa es mi posición, si gano. De cualquier manera, gane o no gane, el que define la fórmula es el plenario. Y lo que creo es que... Otra cosa que aprendí en esta campaña es que la gente quiere participar y no quiere una política entre cuatro paredes. Por lo tanto, me parece que estaría buenísimo que el plenario no demorara la definición. Me parece que sería bueno que el plenario no demorara un mes, por ejemplo, en reunirse. Hay una fecha que se ha estado manejando que parece resulta determinante, que es el sábado de la semana próxima, cuando Daniel Martínez se va de viaje por un viaje personal que tiene ya agendado. ¿En la misma semana podría ya tomarse la decisión? No sé con respecto a los tiempos organizativos cómo son, porque tampoco hay que andar a los apurones. Pero lo que sí expreso es una tendencia. Me parece que el plenario se tiene que reunir lo que razonablemente, organizativamente sea posible, lo más pronto posible, para no demorar esa definición, porque en cuanto esa definición esté, se puede lanzar muy fuerte la campaña de gente amplia hacia octubre. Eso es lo que opino. Pero estábamos considerando la hipótesis en la que usted no gana. Y por otro lado está la definición que el Frente Amplio ha hecho en cuanto a que su fórmula presidencial tiene que ser paritaria. Entonces, para muchos, el razonamiento es muy simple. Si gana Daniel Martínez, de vice va Carolina Cose. Mi pregunta es, ¿usted está dispuesta? Sí, estoy dispuesta. Pero creo que en este momento, para los Frente Amplistas, hablar de la fórmula es confundirnos. Es sacar el foco de lo que hay que sacarlo. Porque la fórmula la va a definir el plenario, y porque hoy lo que los Frente Amplistas sí tenemos que definir es quién va a ser la candidata o el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Eso es lo que tenemos que definir ahora. Entonces, me parece que lo digo como Frente Amplista, y se lo digo en cualquier comité. No nos dejemos distraer. Entonces, sigamos reflexionando, sigamos profundizando las propuestas, y definamos con responsabilidad en las urnas nuestra elección íntima y personal. No, la pregunta yo se la hacía porque, teniendo en cuenta lo que son sus antecedentes en cargos de gobierno, parece claro que se ha volcado a lo ejecutivo, ¿no? La presidencia de Antel, el Ministerio de Industria. ¿Usted se siente con condiciones como para encabezar el Parlamento y jugar un papel muy delicado que seguramente le va a corresponder jugar al Vicepresidente de la República en la próxima administración? Porque si el Frente Amplio renueva el mandato, es probable que no tenga mayoría parlamentaria. Eso lo hablamos después de la definición del plenario. Pero entonces usted con vocación se siente, con condiciones para ese cargo se siente. Emiliano, eso lo conversamos después de la definición del plenario. Y después que pase el 30, ahora vamos a hablar de la candidatura a la presidencia. Hacemos una pausa y ya continuamos. Seguimos. En la última entrevista con la ingeniera Carolina Cose en esta campaña electoral rumbo a las elecciones internas. Ingeniera Cose, usted recién decía, hablemos del domingo, hablemos de la definición del candidato o la candidata a la presidencia de la República, ¿no? Sí. Pensando en eso, ingeniera Cose, a ver, usted durante esta campaña ha puesto mucho énfasis en la unidad del Frente Amplio y en el programa común, ¿no? Lo vimos el otro día, por ejemplo, en el debate, cuando marcaba eso como un diferencial del Frente Amplio. Bueno, pero ¿qué diría que diferencia, por ejemplo, a Daniel Martínez de Carolina Cose, teniendo en cuenta que para un frenteamplista no es lo mismo votar una opción u otra? No, no voy a entrar en esa, porque yo prefiero poner por delante la unidad y yo creo que él ha desplegado su campaña, yo he desplegado la mía, los otros dos compañeros también, y la forma que tenemos de trabajar en el Frente Amplio es que cada cual dice lo que propone y son los frenteamplistas que tienen que sentarse, reflexionar, conversar y decir, bueno, tenemos un programa, ¿cuál es la persona que lo puede llevar adelante de manera más adecuada y tomar esa definición? No me voy a poner a hablar de mis otros compañeros, cuál es la diferencia, cuál es el costo, somos los cuatro diversos y somos los cuatro frenteamplistas. Ah, está difícil entonces, está difícil colocarse en la discusión de fondo, en esta de por qué un nombre y no otro como candidato a la presidencia. No, porque en realidad hemos tenido instancias, y yo las he tenido con ustedes, donde me han permitido profundizar en las propuestas que hago alrededor del programa, supongo que las habrán tenido también con mis otros compañeros, y los radioescuchos tienen esas visiones de qué propone cada uno de nosotros para resolver dificultades actuales del país y proyectarlo al futuro, ponerlo en el mundo. Pero a ver, justamente, teniendo en cuenta que los cuatro van con un programa común, ¿no? Sí. De los énfasis suyos, de los matices suyos, hoy, que es el último día de campaña, ¿cuál elige, cuál le parece que es de los más importantes? Trabajo. Sí, pero trabajo, ¿de qué manera? Porque el programa del gobierno del Frente Amplio también busca generar puestos de trabajo y reactivar la economía. No, no, digo, ¿cuál para mí tiene que ser el eje central del desarrollo? El trabajo, dinamizar la actividad. Me he propuesto cuestiones concretas para dar ejemplos de cómo se van a desplegar adelante un plan que active el desarrollo del trabajo y la ampliación de la matriz productiva del Uruguay con promoción de obra pública de infraestructura con todas las herramientas disponibles o las que haya que crear para promover la inversión privada en la infraestructura pública, la generación del despliegue de un intenso plan de reconversión laboral entre INEFOB y UTU con un fuerte liderazgo de la UTU, y también medidas que multipliquen trabajos muy avanzados que hay en el Uruguay, pero que están concentrados en Montevideo, hacia el interior. Eso lo he puesto como ejemplo alrededor de los temas de trabajo y también cada uno de los problemas que tengamos en el ámbito social o en cualquier otro ámbito de la salud, de la vivienda, siempre tenemos que mirar a ver qué puestos de trabajo pueden generar medio ambiente, por ejemplo, para resolver problemas de medio ambiente vamos a generar puestos de trabajo en otras actividades que nos van a ayudar a resolver problemas de medio ambiente. Cuando usted habla de enriquecer la matriz productiva, porque lo plantea, de hecho al pasar estaba aludiendo a eso recién, en términos prácticos, con ejemplos, ¿de qué habla? Hablo de que, por ejemplo, para trabajar en software, tú no necesitas estar en Montevideo porque hay una estructura de telecomunicaciones que te permite trabajar en otro lugar en eso y exportar a San Francisco, pero las empresas de software están concentradas en Montevideo. Bueno, vamos a poner medidas que estimulen que las empresas de software les interese contratar equipos que además pueden formarse o que ya están formados en el interior. ¿Y qué va a pasar en el interior si eso sucede? Que en una ciudad del interior o en un pueblo del interior voy a tener gente que va a estar trabajando en software al lado de gente que está trabajando en el campo. y esas personas se van a encontrar en el almacén, se van a encontrar en los ámbitos sociales, en los clubes, en la calle y eso hace que los sectores de producción se empiecen a acercar, empiece a construirse entramado económico, empieza a ser natural para alguien que está trabajando en una actividad agroindustrial empezar a plantearle problemas a alguien que tiene a dos casas de distancia de su actividad y que está haciendo otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando yo estoy hablando de llevar sectores avanzados al interior, no es para que el interior deje de hacer lo que está haciendo, es para que haga cosas nuevas y en el entramado social empiece a generarse una nueva construcción económica. Usted dijo en estos días, concretamente en una entrevista con Búsqueda, no podemos dejar que la izquierda se coma el discurso de la derecha y a veces me parece que está pasando. ¿Cuándo dejamos de hablar de ideologías en la izquierda y de estrategias y pasamos en cambio a hablar de gestión? ¿Qué es al final lo que nos diferencia? Preguntó. ¿Qué quiso decir con esto? ¿A qué estaba aludiendo? Mirá, estaba aludiendo a que la gestión es muy importante. Muy importante. pero una gestión sin una dirección, sin un sentido, es como un barco que anda para allá y para acá. Entonces, yo a veces escucho desde la derecha que lo único que hay que hacer es gestionar bien y que entonces las cosas naturalmente suceden. Y eso no es así. Eso es cuando hay una gestión que tiene un sentido político. Y pongo el ejemplo a veces de la fibra óptica. Cuando a mí me tocó ser presidenta ante él, nosotros podríamos haber definido amparados solo en un criterio de gestión que le íbamos a poner fibra a los barrios con mayor poder adquisitivo y nada más. Pero la definición política que tomamos es que íbamos a poner fibra en todas las casas. Entonces, no es lo mismo. En teoría, en teoría además, una decisión política como esa no debería ser de la empresa pública, ¿no? No. Debería ser una decisión política del gobierno. Y fue así. Sí, sí, está bien, pero se lo digo porque en materia de empresas públicas a veces pasa y hemos tenido ejemplos en la historia uruguaya de que los directorios resuelven cuestiones que en realidad debería tomar por definición el gobierno electo por la población, ¿me entiendes? Justo de lo que estoy hablando una definición del gobierno. Ahí está. Una definición del gobierno y una definición política. Y por eso a eso me refería cuando esto lo puse como ejemplo, ¿verdad? El ejemplo está claro, pero la pregunta que me queda es... Naturalmente, porque realmente en todos los ámbitos, en salud, en salud, por ejemplo, yo creo que hay cosas de gestión que hay que mejorar muchísimo. Es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que hay, tiene que haber, y de hecho lo hubo, una definición política importante reformando todo el sistema de salud. Entonces, no me parece bien, no es una cosa o la otra, son las dos, pero una sin la otra no funciona. Está bien, pero usted dijo a veces me parece que está pasando que la izquierda se coma ese discurso. Me parece a veces. ¿A qué alude? Ah, ha hecho varios, ha estado en más de 200 lugares conversando con la gente y a veces siento que hay esa confusión cuando voy a los comités. Concretamente, muchos lo leyeron como un tiro por elevación a Daniel Martínez, que habla mucho de su gestión en la Intendencia de Montevideo, etcétera. Ah, bueno, yo no me hago cargo de lo que lea los demás, pero no, yo no hablo contra mi compañero. En general, expreso los problemas que veo en la realidad. De verdad. Romina. Hablando de esto que decíamos de Daniel Martínez y pensando, tratando de entender un poco con lo que usted dice, sin marcar esas diferencias, pero, por ejemplo, Daniel Martínez acaba de, o viene insistiendo desde hace tiempo en realidad, luego de las internas ya proponer acuerdos que sean políticas de Estado con la oposición, ¿no? Acuerdos en materia de, por ejemplo, seguridad pública, educación, donde entiende que hay que sentarse a conversar antes de octubre, incluso con la oposición para llegar a algo, a puntos de encuentro, dice él. Teniendo en cuenta lo que usted planteaba de las diferencias, por ejemplo, que mantuvo con Jorge Larrañaga el otro día, ¿usted apoyaría una cosa así? A mí me parece que hay momentos para las cosas y acá estamos hablando de dos modelos de país. ¿Realmente lo ve así? ¿Son dos modelos de país? ¿Es tanta la diferencia que hay entre las propuestas que están arriba de la mesa? Sí, me parece que hay diferencia porque las propuestas tienen que estar respaldadas por hechos. La fuerza de los hechos es muy importante. Entonces yo, los ingenieros decimos a veces que el papel banca cualquier cosa, ¿no? Pero me parece que la gran fortaleza del Frente Amplio, además de tener un programa único, además de tener unidad, que son dos requisitos principales para poder ser gobierno, ha cambiado el país en los 15 años y ha cumplido, ha trabajado en su programa. Pero la idea esa de dos modelos de país, ¿no abona también la idea de esa grieta que siempre se teme en una sociedad? De que se vea todo en términos de políticos de un lado o del otro, de buenos y malos, de blanco y negro? No, ni buenos y malos, ni malos y negros. Son dos modelos de país que invitan y con eso invito a la ciudadanía a reflexionar. Y después que la ciudadanía defina qué modelo de país quiere, siempre vamos a dialogar, cualquiera sea el escenario. Pero hay momentos para el diálogo. Siempre hay que convencer para que los proyectos salgan. Bueno, pero usted de ahí cuando dice hay momentos... Hay momentos para el diálogo. Hay momentos para el diálogo. O sea, ahí discrepa con Daniel Martínez en cuanto a el momento para hacer esos acuerdos de políticas de Estado con la oposición. Siempre es bueno, sería bárbaro tener políticas de Estado en todos los temas, pero el énfasis de acá a octubre es en ganar. No me cabe duda. Los momentos de abrir es después que decimos bueno, la ciudadanía eligió este modelo del país. Vamos con estos proyectos adelante y ahí abrir la participación, convencer, negociar, está todo bien. Pero primero tenemos que ganar. Ingeniera Carolina Cose, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas últimas preguntas, las últimas antes de la elección interna. Volvemos a charlar, supongo que capaz que se trabaje el propio lunes con los resultados a la vista. Sí, cómo no, con mucho gusto y quiero aprovechar para invitar a todos los frenteamplistas o a todos aquellos que quieran votar en las elecciones internas a ir el domingo a votar y a seguir construyendo Uruguay entre todos en democracia y haciéndola más fuerte. Gracias Emiliano, gracias Romino. Hasta pronto. Gracias.